Hola niños, hoy día con la tía Tamara le vamos a presentar los medios de comunicación. Primero, la carta, la carta es un medio que se utilizaba antiguamente, se escribía para saber de sus familiares, de su papá, de quien uno quisiera. Y se demoraba más o menos 3 a 4 días a llegar donde uno quería. Y tenemos la radio, la radio también es un medio de comunicación que nos informa de las noticias, lo que pasa en nuestro país y de muchas otras cosas. Tenemos el televisor, el televisor también es un medio de comunicación que nos informa de lo que pasa en el mundo y en nuestro país. Tenemos, niño, la máquina de escribir, eso es un medio de comunicación muy antiguo, que se escribía como computador pero no tenía la pantallita. Y ahí uno escribía y mandaba la carta. ¿Ya? Y el teléfono, el teléfono, el teléfono también es un medio, el teléfono también es un medio de comunicación para saber de nuestros familiares, de nuestros amigos, de quien uno quiera saber. ¿Ya? Esos son los medios de comunicación que yo les presenté hoy. Espero que estén todos muy bien en su casita. Yo también les voy a presentar algunos medios de comunicación que son tecnológicos, como por ejemplo el celular. El celular también es un medio tecnológico donde si queremos saber de las noticias, de nuestros familiares o de otras cosas que a ustedes les interese, tenemos aplicaciones donde lo podemos lograr, ya sea por Facebook, Whatsapp, mensajes de texto, ¿cierto? Que ya su papá también lo utiliza. También tenemos el computador. El computador también es un medio tecnológico donde podemos lograr ver noticias, saber de familiares, ver el clima, el deporte, ¿cierto? También está la revista. La revista no es un medio tecnológico, pero sí también nos ayuda a saber de algunos datos importantes que queramos saber y también puede salir algunas noticias, ya sea de otros países o de muchas otras cosas. También está el internet. El internet también nos facilita mucho para saber lo que queremos saber. Para esto podemos utilizar los medios tecnológicos, ¿ya? Y había uno muy antiguamente, que era el fax. El fax era un medio antiguo ya, que muy poco se estaba utilizando, que era donde yo mandaba documentos importantes de un lugar a otro, ¿ya? Muy parecido al Gmail. Ya, niños, los quiero invitar a que hagamos unos juegos, ¿ya? Vamos a buscar el medio de comunicación que está escondido. Vamos a ver. Por ejemplo, está el barco, la frutilla, el diario y la cama. Ahora, ¿cuál de todo ello es un medio de comunicación? A ver, pensemos. Mmm, ¿cuál será? ¡Sí, niño! ¡Es el diario! ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora veremos otro. Está el vestido, está el zapato, está el cuaderno y está el celular. ¿Cuál de ellos es el objeto tecnológico de comunicación? Ahora, pensemos. Mmm, ¿cuál de todo esto será el medio de comunicación? ¡Sí, niños! ¡Es el celular! ¡Bravo! ¡Muy bien! El celular era el medio de comunicación que estaba escondido. ¡Muy bien! Seguiremos jugando. Les voy a presentar otro. La carta, un zapato, un calcetín y un pantalón. ¿Cuál será el medio de comunicación? Pensemos, niños. Mmm. Bien, la carta. ¡Bravo! Bien. Ahora viene otro. Les presento el televisor. Una planta, una casa y una puerta. ¿Cuál será el medio de comunicación? Busquémoslo. ¡Bien! ¡El televisor! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Veremos jugando, niños! Pero ahora, escuchen muy bien y pongan mucha atención. ¿Qué medio de comunicación podemos utilizar para mandar mensajes de WhatsApp? ¿Será la carta o el celular? ¿Vale? ¿Podría yo mandar mensajes de WhatsApp? A ver, ahí me están diciendo, ahí escucha algo. ¡Sí, niños! ¡Bravo! ¡Es el celular! ¡Muy bien! Ahora, viene otro. Miren, escuchen. ¿Qué medio de comunicación puedo utilizar para leer las noticias? ¿Cuál será? ¿Será la radio? ¿O será el diario? ¿Cuál será el medio de comunicación? Yo podré leer mis noticias. A ver. ¡Sí, niños! ¡Muy bien! ¡Es el diario! ¡Excelente! ¡Lo han hecho increíble! ¡Muy bien! Niños, sigamos jugando. ¿Qué medios de comunicación utilizamos para escuchar música? ¿La carta? ¿O la radio? A ver, pensemos. ¡Vamos, vamos! ¡Pensemos! ¡A ver! ¡Bien! ¡La radio! ¡Muy bien! ¡Oh, niños y niños y niños de los primeros básicos me encontraron aquí en un medio de comunicación que se llama Televisión. ¡Qué bueno! Los quiero felicitar porque completaron todas las actividades de la tía Eliana y la tía Tamara descubriendo cuál era el intruso y para qué servía cada medio de comunicación. ¡Nos vemos en un próximo video! Adiós.